¡Gol! ¡Gol! De los caimanes de Puerto Eten Hay Oblitas con todos sus años Nunca le falla cuando dice sigue, sigue, después, después La intuición de Oblitas olfateaba que algo podía pasar El desborde de Alexander, centro, cabezazo y gol Para eso pusieron a Obelar Quiere dar pelea Caimanes, quiere quedarse en primera Lo hizo Obelar, el paraguayo, hay que aguantarlo arriba Lo empata rápido y estamos ahora Los caimanes de Puerto Eten 1, Sporting Cristal 1